¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo el equipazo, así es gente, el equipazo de nuestro amigo Taka Taka Por aquí voy a estar dejando su nombre a ver si ustedes pueden descifrar que es lo que dice Yo le voy a decir desde aquí la tuya por si acaso De acuerdo, el equipo está conformado por Umbrium, Delete, Alarido, Pulso Umbrio Ojo que si lo estamos llevando ahorita con un juego sucio, más adelante lo vamos a cambiar Porque sí, necesitamos la potencia del Pulso Umbrio para poder ganar Vio algunos posts de él y decía que sí, necesitaba el Pulso Umbrio sí o sí Nada que juego sucio y última basa De cambio seguro tenemos al dios Whiskash Disparo Lodo, Escaldar, Bomba, Fango y Deserrador al Prota del video Binazor, Normalito, Látigo, Zepa, Planta, Feroz, Bomba, Lodo Así es gente, es un equipazo sin XL, sin legendarios Sube a Rango Leyenda y no solo eso Aparte de subir a Rango Leyenda le salió el Pitochu El Pitochu Shiny gente, de verdad Es uno de los Pokés más raros que vas a poder encontrar en Pokémon GO Y vale muchos, muchos dólares si es que lo quieres vender Ojito al dato También gente, nos hemos enterado por ahí, investigando por ahí Como siempre, por acá voy a estar dejando Que ha sido un anterior top 1 en el año 2022 Bueno, hace dos años prácticamente Ha sido un top 1 Es una locura gente Porque las personas que llegan a este nivel Juegan de maravilla Son unas tremendas bestias Y espero realmente que Que realmente Que esta vez nuevamente llegue Que nuevamente llegue al top 1 Todavía tenemos mucho tiempo Y creo que lo va a lograr realmente Porque ya está en Rango Leyenda Ya está subiendo muchos, pero muchos puntos Esta publicación ha sido Déjame revisar cuándo ha sido exactamente Ha sido el 1 El 1 llegó a Rango Leyenda Y pues ya pasaron 4 días Está aumentando los puntitos Espero realmente que Que si lo logre, de acuerdo Escaldar aquí Ojo que lanzamos el escaldar Con la finalidad De que le bajemos El ataque Y que el bola sombra que nos va a lanzar No nos debilite Así es gente Si me escucho un poquito cansado hermanos Si me escucho un poquito así Con voz baja Lo que pasa es que Actualmente son las 5 y 49 de la mañana No he dormido Así es gente No he dormido Estuve investigando un poquito Dije Nah, vamos a hablar con el muchacho Pudimos hablar con él Porque a ver Si nosotros hablamos en la mañana con él Él prácticamente está durmiendo Así que Justo a la hora del trabajo que sale Tuvimos que hablar con él Y dije Perfecto Me vale, me bien Me queda bien realmente De acuerdo Ahora sí Alarido Pulso umbrío Es una tremenda locura Es una tremenda locura Y justo Justo suena alarma Justo suena alarma hermanos Esperen un momento Voy a Claro Ya lo postergué Es que ya son las 5 y 50 Ojito Ojito O buencito El madrugador Así es gente Les voy a tener un mañanero Cosa que ella no les da Yo les voy a entregar hermanitos Así que vamos Ojo que me sorprendió A Sandlash Que lo esté llevando Con nieve polvo Pero está bien Porque a ver Si lo lleva con garra umbría Umbreon lo destroza Umbreon lo destrozaría Pulso umbrío No hay ningún problema Y ahora es cuestión de básicos Y miren Salimos con un pulso umbrío Y un última basa Que nos saca Sableye Voy a lanzarle El back to back Si o si Primer ataque cargado Pulso umbrío Y es que es un tercio De la vida Y voy a llegar a otro Es lo bueno Es lo bueno de Umbreon Que es una tremenda bestia Umbreon es de los mejores Pokés que puedes encontrar Y muchos dirán Oh buencito Pero porque si es de los mejores Los top top No lo utilizan Y esto que es bebé Esto que es Este muchacho Es uno de los mejores Jugadores del mundo Y lo está utilizando Es una bestia Realmente Miren aquí lo que vamos a hacer Es simple Llegar al escaldar Así le bajemos o no No importa Vamos a dejarlo A rango de básicos De nuestro poderosísimo Binazor Oh buencito ¿Por qué quieres hacer eso? Porque va a lanzar Bomba Germen Y va a tener un bola sombra En la mano El oponente Pero no va a tener dos No va a tener dos Bolas sombra Y claro está Que Binazor Le gana priority A Sableye Y un ataque bestial Tenemos Bomba Germen Nos baitea Y aquí seguramente Nos va a lanzar Bolas sombra No tenemos ningún problema Por esto Porque vamos a terminar Por farmearlo Bolas sombra Y aquí es donde vemos Que nos lanza Sableye Y como tiene un escudito Y tenemos el back to back De planta loca O planta feroz Como quieran llamarlo Primer planta feroz Segundo planta feroz Es una locura gente Es una locura realmente Mira Segundo Es que Binazor Es muy bueno Es muy muy bueno Es uno de mis pokés favoritos En Shadow Uff Como pega hermano Sensado como pega Oh Wensito Wensico Destroza tu Umbrium Destroza tu Wiscash Que estas haciendo Wensito Lo que yo voy a hacer Es cambiar a Wiscash Y si el oponente Se queda Perfecto Voy a lanzarle Full full escaldar Pero tiene una respuesta Clara Que era Amanda Y claro que si Y yo le voy a lanzar Por supuesto Escaldar Para ver si podemos nerfearlo Veamos Y no lo nerfeamos Esto desgraciadamente Es lo normal gente Tu lanzas escaldar Si lo nerfeas bien Y si no Pues no De acuerdo Ahora si Escaldar Gente Quiero que vean algo Arriba en Aparte Arriba en el nombre De la persona Que Que pues Ha subido A rango leyenda Quiero Quiero que me digan Que es lo que dice Cual es el significado Tal vez el Wensito Lo ha modificado Para que diga La tuya Por si acaso Pero no se No se hermanos Ustedes díganme Que significa Porque yo estoy En nada Por fin le bajamos El ataque Y ahora nos va a lanzar Seguramente su golpe aéreo Pero lo bueno De todo hermanos Es que lo dejó A rango De alaridos Ojo 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 Alaridos Porque Porque a ver El oponente Si cambia Si cambia su Winsicute Cambiamos a Vinazor Tanto Hierbalazo Como Fuerza Lunar Es resistido Así que Vinazor Es nuestro as Bajo la manga Voy a terminar Por basiquearlo Puede ser rayo hielo Puede ser golpe aéreo En este caso Es golpe aéreo Son cosquillas Lo terminamos Por basiquear Voy a lanzar Última basa Doy un básico extra Otro Última basa Y lo dejamos A rango de farmeo Ojo Que casi la mitad De la vida es Casi la mitad De la vida hermanos Vale Última basa Pum Lo escuda Y ahora Queda Vinazor Contra El mundo Tenemos ventaja De energía El oponente Nos va a lanzar Seguramente Su Fuerza Lunar Porque Hierbalazo No creo que nos lance Nos sacan a Vinazor Y aquí es donde dije Esto es todo O nada Todo o nada Planta feroz Espero que el oponente Lo escude Porque si lo escuda Se queda sin escuditos Y vamos a intentar Llegar Quería intentar Llegar al Planta feroz Hidro cañón Y justo le lanzo A planta feroz Me gana Priority Que asco Realmente que me gane Priority hermanos Planta feroz Y ahora Es cuestión de ver Si podemos llegar Al bomba lodo O incluso un planta feroz Ya sería suficiente Yo hago el señor Cambiazo Por supuesto Aquí lo más importante Gente Es que ya tenemos El planta feroz Y es lo que importa Es lo que importa Porque Winsicot No le va a ganar Priority a Vinazor Pero Nosotros llegamos De inmediato Al Si Al ultima basa Y debilitamos A ese oponente Grande Grande Ojo Que hoy día mismo Gente A partir de las 4 pm Seguramente Este video lo van a ver A las 7 de la mañana 8 de la mañana Por ahí Yo creo que a las 7 de la mañana Sería suficiente Incluso a las 6 de la mañana Para las personas Que les gusta madrugar A mi no tanto Realmente A mi no me gusta Tanto madrugar Gente Quizás algún trabajo Por ahí que tenga Y dije Bueno tengo que madrugar Para terminarlo Temprano Pero Es porque ahora estoy Un poquito más atareado Que nunca Porque les estoy Trajiendo 2 videos Este video gente Es muy importante Porque hay muchas personas Que tienen los Pokémon Pero no saben Como alinearlos Es muy pero muy importante Es muy importante eso De acuerdo Pulsumbrío Es una locura Es una locura Hermanos Uy Vamos Este de aquí va a ser Pulsumbrío Lo va a dejar pasar Le quitamos un escudo Lo dejamos en rojo Es que Umbrión Umbrión Miren lo que hizo A un Poké Como Charjabu Que está en muchos equipos Chispazo resistido Y nos va a lanzar Seguramente su tijera X Pero nosotros vamos a tener Ya el ataque cargado listo Como un escaldar Perfecto Tijera X Y ahora quiero ver Ojo Ojo Que salió el Lickitung Voy a lanzarle tremendo Escaldar Si le bajamos el ataque Cambiamos de inmediato Que sería lo ideal Ahora si cambiamos Le bajamos el ataque El oponente se está quedando Eso significa que puede tener Un tipo agua detrás O un tipo lucha Porque si Cuando se suelen quedar Es porque El agua Está detrás Planta feroz Esto es daño Pues Neutral Claro que sí Y ahora El oponente Como fue priority Vamos a escudar Y claro Vamos a tener que doble escudar O buencito Porque si tienes El planta feroz En la mano Porque no lo voy a lanzar Hermano No lo voy a lanzar Voy a generar Un poquito más de energía Y lanzo el planta feroz Para ver Que es lo que tiene Atrás del oponente Tal vez tenga Un tipo planta Tal vez tenga Un tipo agua Que termina Por rendirse Así es gente Se terminan por rendir Ante el poder magistral De Binazor Ojo Umbreon Umbreon contra Cresselia Ese Cresselia puede tener Por emunición Fuerza lunar Hierbalazo Lo más seguro es que tenga Fuerza lunar Porque se está quedando Así que Pulso Umbreon Perfecto Doy un básico Y ahora Y ahora es cuestión De dejar pasar El primero Y ahora Full pulso Pero antes Tenemos que generar Un poquito más De energía extra Que sería lo ideal Yo voy a escudar Aquí por supuesto El fuerza lunar Y aquí Me surgió Una pregunta Muy grande A ver Pulso umbrío No hay ningún problema Me surgió Una pregunta Muy pero muy grande Que hubiera pasado Si le hubiera lanzado Pulso umbrío El oponente hubiera escudado Porque aquí Si o si Voy a dejar pasar Yo sé que no me va a debilitar Fuerza lunar Perfecto Y ahora viene Su Es que Es que gente Viene Lantur Yo le cambio a Whiskash Sabiendo que tenemos A Binazor Y ahora Whiskash Puede enfrentarse A Tese Anihilate Le bajamos el ataque Ya sabemos que un bola sombra No nos va a debilitar Así que voy a lanzarle Otro escaldar Si le bajamos doblemente El ataque Sería una locura Tremenda Porque el bola sombra Ya no pegaría Como debería pegar Así es gente Otra cosita Otra cosita Que les quiero comentar No sé si les gustaría Que hagamos un torneo En nivel con Spogo Que sea un torneo grande Donde se puedan sortear Bueno se puedan regalar Al primer Segundo Tercero Cuarto Y quinto puesto Premios No sé Pokémonedas Pases Y cositas así Se puede hacer Ojito Se puede hacer Y por eso les digo No sé si les gustaría Un torneo así Que claro Se pueda participar Absolutamente todos Pero hay un límite De personas Que puedan ingresar Por ejemplo Unos 100 personas Como mínimo O como máximo Digo ya Unas 100 personas Estaba pensando Aunque es un trabajo Muy grande Realmente organizar Un torneo Mis respetos Para las personas Que si realmente Organizan sus torneos Están muy fuertes Yo realmente Intenté hacer una vez Un torneo Y se me fue de las manos Pero bueno Como les había comentado Aquí sacamos A Binazor Planta loca O planta feroz Como quieran llamarlo Y vamos a hacer Un daño bestial Ahora si Es cuestión de terminar Por farmearlo Creo que vamos a Doble escudar hermanos Es lo más importante Doble escudar Porque al final Si el oponente Tiene un escudito Vas a gastarlo Si o si Con el planta feroz Es una tremenda Barbaridad Eso si es una locura Hermanos Golpe cuerpo Lo tanqueamos Ojo Ojo Se nos fue de las manos Era que lancemos De inmediato El bomba a lodo Pero bueno Garra dragón Nos debilita Y aquí es donde Se va a complicar Todo Pero el oponente Comete un error Comete un error Hermanos Porque Lo que hace Es Sacar a Lantrull Teniendo un counter Directo nosotros Que es Wishcash Un bomba fango Sería suficiente Para debilitar La mitad de la vida De ese pokemon Y claro Nosotros lo que queremos Es luego lanzarle Escaldar A ese dragonite Y de un escaldar Más un bomba fango Creo que sería suficiente Para poder debilitarlo Surf no hay ningún problema Y ahora es donde Vamos a lanzar El back to back Aquí Lo más importante gente Es que ya tenemos El pulso umbrío Con umbreon Vamos Bomba fango Bomba fango Luego cambio a umbrio Lanzo pulso umbrío Y GG ¿Verdad? Oh si Oh si Gente Oh si Mira aquí pulso Y básicos Grande Es que Es que el oponente Se confió bastante Pensando que umbrio No tenía energía Hay que saber también La energía que tiene Los oponentes Bastiodon Contra umbrio Gente Este match Este match Solamente se decide En una sola acción Recuperar la ventaja Del cambio Porque atrás O puede tener No sé Un Medicham Un Anihilei Un Victreebel Un tipo planta Binazor Se encarga De todo Binazor Absolutamente Se encarga De todo Binazor Una tremenda Locura Contra este Equipito Pulso umbrío A ver Que es lo que tiene Atrás realmente Pero nosotros Necesitamos Si o si Recuperar la ventaja Del cambio Por eso es que Cambio de inmediato A Binazor Látigo cepa Planta feroz Ojo aquí Planta feroz Porque sé que lo va a escudar Y nos ahorramos Un cachito extra De energía Para poder llegar Al bomba Al lodo Y así El oponente Termine dejando pasar Y nosotros Recuperando la ventaja Del cambio Y bueno Procesos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Un montón Y espero verlos En el siguiente Vídeo Ya saben gente Ya llega la copa jungla La liga Bueno la copa jungla Y voy a estar trayendo Los mejores equipos Las subidas a rango leyenda Absolutamente De todos Voy a estar investigando Un montón Así que espero Que se suscriban Dejen un comentario Que tal les ha parecido Este equipito Y si tienen hasta las 4 de la tarde Para poder probarlo Porque es una locura Tremenda Como ha llegado A rango leyenda Como ha conseguido Su pikachu shiny Como ha sido Uno de los mejores Jugadores del mundo O bueno Es uno de los mejores Jugadores del mundo Llegando al top 1 Del mundo Y no le hice video Porque no estaba En youtube Aún Pero ahora Le voy a hacer video Obviamente Al muchachón Vais vais Chiquitas Un besito En donde no te llegue el sol Me ponen un doble tempo Y empezó mi parrafada Para demostrarle Estoy una rima De la nada El estilo Como el pico Se conoce De una forma Muy perfecta La verdad Que sigo En la cuento Dejada El estilo Condimenta La versión Manto Nada Y el estilo Va perfecta Para mis dos camaradas Venido todo En el minuto Presetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser Sobre estos tiempos Si les vas a argumentar